Y así inició la carrera de kilómetro vertical y clásico de montaña por los volcanes y paisajes de Pasto Nariño, llegada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, sobre las faldas del volcán Galeras. Damos la bienvenida a Colombia y a todo el departamento de Nariño, los senderos, los ascensos, los descensos, la altura del frío y todo está organizado. Ya inicia esta increíble aventura y será de locura, algo nunca antes vivido en Nariño, kilómetro vertical y clásico de montaña, dos etapas consecutivas hechas por las máquinas para romper caminos y hombres y mujeres con piernas de corazón, pulmones y voluntad de acero. Porque no en vano nacimos en el volcán Galeras, aquí les doy el inicio de esta increíble aventura. Deportistas de todos los lugares de Colombia aquí en Pasto Nariño, super, y que gane el mejor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, con toda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, con toda! ¡Vamos! ¡Super, super! Vamos vamos, más de segundos. Vamos vamos. Vamos vamos, con toda. Vamos vamos. Vamos vamos. Es buen, vamos vamos. Vamos vamos. Vamos vamos, vamos muchachos. Vamos vamos. Vamos vamos, esa es la actitud, vamos. Vamos pequeñas saltamontes, vamos vamos. Vamos vamos. Super, vamos. Vamos vamos. Vamos con toda, vamos. Vamos vamos. Vamos vamos. Vamos vamos. Vamos vamos. Super. Vamos. 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 Música Música si mira su culito sabe que se muere suerte 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 suerte